Muy buenas noches, es un gusto para nosotros estar una vez más en Tan Claro con el Agua. Conmigo está Juan Manuel Bat de nuevo, aceptando la invitación del reto de Daniel, el mes de Daniel. Es un gusto para nosotros pues estar aquí con ustedes, acompañándolos, entrando a tu computadora, a tu iPhone, a tu Samsung, a tu aparato Android de donde nos estés viendo, a tu laptop. Es una bendición para nosotros poder acercarnos a ti y poder tocar una vez más uno de los temas que están muy interesantes que son los de Daniel. Buenas noches Juan Manuel, es un gusto. Buenas noches, es un gusto realmente estar aquí una vez más en tu programa. Realmente esperamos poder llegar a muchos corazones, a muchas vidas, estudiando igual la vida de Daniel. Y hoy es un lugar para la familia y para muchos, como ejemplo. Así es. Fíjate que tenemos una modalidad aquí con Daniel. Estamos hablando una serie de pasos que él pasó en su vida y ahorita precisamente vamos a platicar la madurez de Daniel y la oportunidad. Todo lo que pasó en su vida, cómo hizo que él pudiera reaccionar en su vida, cómo lo pudo sacar a él adelante, cómo lo pudo a él marcar y hacer un hombre de éxito. Porque Daniel fue un hombre de éxito, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a ver un poco las pruebas de Daniel. ¿A quién le gustan los hornos? A nadie. A nadie. A mí me impresiona tanto, hoy estamos en el mes de la patria aquí en Guatemala, de donde estamos transmitiendo. Es el mes de nuestra orada Guatemala, de la eterna primavera. Yo le decía a un español que conozco, que vive en Barcelona, decía, ¿qué vas a hacer en las vacaciones de agosto? Venite a la ciudad de la eterna primavera. Así es. Y él decía que quedó asombrado. Y me dijo, eterna primavera. Eterna primavera. Y para eso, pues, tuvieron que haber negociaciones, tuvieron que haber políticas, tuvo que fundarse. Y a más de alguno no le gustó. Pero muchas veces el precio de la libertad viene a ser el horno que vas a pasar. El precio de ser mártir de Dios, el precio de ser los mártires de la patria, es haber pasado un horno, primero que todo. Yo te vengo y... vamos a hablar de Daniel, ¿dónde estás? Pero me voy al tema de los mártires de la patria, porque resulta de que sin ellos, pues, no tendríamos patria. Correcto. País libre. No seríamos un país libre. ¿Cómo ves tú las pruebas en lo secular? Y de ahí lo casamos con Daniel. Sí. La verdad, siempre, siempre, en toda la vida, tenemos que pasar pruebas y dolor, para que a veces salga algo de a luz, algo. Lo miramos en el ámbito secular como una madre, ¿verdad? Que va a dar a luz un hijo. A veces los primeros meses no es tan complicado, porque alimenta, come, que me da una patada por aquí, que se mueve por acá. Pero cuando ya está dando punto, va a dar a luz, ya empiezan los dolores, ¿verdad? Entonces, podría decir que es un momento de horno, ¿verdad? Donde empiezan los problemas y que, ay, no sé qué me pasa, que ya no duermo. Y que, ay, siento que ya vienen los dolores que me imagino que han de ser criminales, ¿verdad? O sea, uno no se puede imaginar como hombre, pero solo al ver el sufrimiento. Entonces, lo podemos ver de esa manera, de que siempre cuando va a dar a luz algo, siempre cuando uno va a pasar otra etapa, siempre tiene que haber un poco de horno, ¿verdad? O sea, de momento difícil para poder nosotros seguir luchando y apreciar lo que va a venir. Entonces, y eso es lo que muchas veces, muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad? Siempre, cuando alguien va a pasar a otro grado, estamos hablando de lo secular, los famosos exámenes, ¿verdad? Que son, que todo el mundo siente esos hornos enormes donde dicen, yo no voy a pasar ese examen, o, ay, es que el catedrático es malísimo y de pronto nos va a poner una pregunta ahí que nos la vamos a contestar. Y son esos momentos, va, de angustia, y será, y si no ando el examen, no voy a pasar. Y como que son momentos de presión, pero es porque si se logra salir de eso es porque algo mejor va a venir. Entonces, así es como uno lo mira en toda área o en todo ámbito. Los primeros dolores es porque ya va a venir algo, igual con el ejercicio. Si no duele, no sirve. Si no duele, no sirve. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, pero cuando te está doliendo, estás ejercitando esa parte que después, es donde tú dices, ah, vas a lucir, vas a lucir, te miras en el espejo, y todo, o sea, y eso es lo que a todo mundo le gusta. Todo mundo que mira a líderes, a pastores, a predicadores, los mira muy bien ahí arriba, pero no saben los hornos que han pasado, los problemas, las dificultades, y todo mundo quiere ya las cosas ya terminadas. Todo mundo quisiera hacer hoy unas despechadas, unas diez, y ya el otro día, pues, ya estoy tremendo. Nunca va a ser así. Es un proceso. Se pasan dolores con tal que después, da a luz o que todo mundo mire lo que realmente Dios le ha dado a uno. Fíjate que eso viene muy amarrado con la madurez. Correcto. Muchos jóvenes, como dice la Biblia, ¿verdad? Los jóvenes corren y se cansan. Sí, y se cansan. Pero los que esperan en Jehová, como las águilas, volarán. Pero cuando tú eres joven, puedes tener 50 años y ser un jovenazo por dentro, un gran rebeldazo, un rebelde así, y no ha sufrido absolutamente nada. Y todo mundo vive diciendo, es que mi tío es muy loco y el tío es el que agarra el carro, se va y todo. Ajá. Entonces, la madurez es bien importante porque cuando estamos hablando de horno de prueba, estamos hablando de una oportunidad que estamos teniendo en cada horno. Para esto, estamos aplicando la paciencia, estamos aplicando la tolerancia, el aceptar que debe de haber un cambio en mí, el aceptar que la prueba es para sacarme un brío específico. Eso, correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando tú estás en esa prueba, en ese horno, y al dar ese fruto que Dios está pidiendo de ti, o el fruto que está pidiendo la universidad, o el colegio, o el colegio, o lo que sea, ¿no? Cuando tú les das lo que quieres, y quieren ellos que es 8 horas de estudio, toda la semana. Y eso también pago disciplina, ¿verdad? Entonces, tú aprendes disciplina y eso te da una madurez. Correcto. Porque cuando tú ya miras al que quiere competir en una carrera, por ejemplo, la carrera, la maratón de Chicago, la San Silvestre, ¿verdad? Ajá. La gente de esa carrera empieza a entrenar un año antes. Sí. O sea, no es de... ¿Cómo? Sí. Ay, me quiero meter o no voy a correr yo una vez. Sí, hoy la pago y me metí. Ajá, y me metí. Y no, y fíjate que ellos empiezan a entrenar con un año de antelación para poder correr la carrera con una rutina alimenticia, con una disciplina diaria de competencia, una cantidad de tiempo, y no solo el tiempo que vas a correr, me corro más rápido y ya llegué, no, sino que tiene que ser a un ritmo para que tú puedas soportar la carrera, no se te arruinen las rodillas, no se te arruinen los pies. Porque te deshidraté, ¿verdad? Y que hasta es que ya no va. Exacto, que si cuando tú estás en la carrera y has entrenado, ya comiste los carbohidratos que te dijeron, ya llevas los tenis que son, si tenés tenis, ya tenés todo el entrenamiento en el cual has estado, y le dicen a uno en sus marcas, listos, y el disparo de salida y todos salen corriendo, siempre hay alguien que sale todo loco hasta adelante y corre y corre, y uno en su trote, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya vas a los 4 o 5 kilómetros, Ah, ya empieza un poquito. Tú rebasas a estos locos. Entonces, la madurez, el horno, uno de los hornos donde Dios nos mete para dar un fruto, primero ese es nuestro carácter. Correcto. Como tú decías, vamos a dar lo que necesitamos dar. Muchas veces Dios te va a probar en el carácter. ¿Cómo te ha probado a ti Dios en el carácter? Sí, la verdad, es lo primero que Dios prueba, el carácter, para poder nosotros sobresalir a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a veces no sé, siento que el carácter o la parte de la madurez con que uno va adquiriendo conforme a las pruebas y las cosas que le van pasando, tiene que ver también con el orgullo, o sea, poder tener humildad. Ahí ya te metiste a Honduras. Sí, cabal, ahí me metí porque, estoy sincero, ahí trabajó Dios mucho conmigo. Trabajó demasiado porque, como te había contado, soy músico, y a veces los músicos tendemos a que ya nos damos unas notitas y vamos a tocar a otros lados, ya nos creemos así como que, bueno, ahora ya soy el mero mero, ahora ya nadie me puede ver, y que, ahora poneme un agullito por favor, ya nos creemos otro nivel. Y yo pasé por esa etapa, y esa etapa de plan Dios dijo, no, me tengo que pasar el horno, porque si no es un gran rockstar ahí que no le va a querer hablar a nadie. Y ese para mí fue una parte de un horno, una prueba, donde te decía, pero fue duro. Lo más duro para un músico es no escucharse, es no sonar, y eso fue lo que pasó. Conciertos donde habían dos mil personas, tres mil personas, y yo con mi guitarra, ay si me voy a lucir, ay si. Y entonces era cuando, el amplificador tronó. Y yo así como que, ¿y qué? Y después el sonista, mira, mejor bajate un papito porque ahí ya... O sea, ya ni siquiera tu líder te dijo, no vas vos hoy. Sí. Así, entonces, el orgullo, el orgullo, el orgullo. Y uno así como que, ah, la arena, y lo están moldeando, y lo están moldeando, porque uno realmente, lo que tú decías, lo importante es el carácter. Somos músicos, somos predicadores, somos pastores, somos evangelistas, pero siempre tiene que ver una parte de madurez, un carácter, ¿verdad? Al momento de poder relacionarnos con las personas, de poder tener esa humildad para ver las necesidades de las personas, para poder compartir con las personas, que es lo más difícil para algunos, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos que pasar a unos por ese, por ese gorro, ¿verdad? Que a eso no me gusta. Yo soy de, yo soy de carácter, me han dicho que no es fuerte, que es débil. Ajá. Ajá. Porque si no me supiera gobernar en algunas ocasiones. Y eso yo lo reconozco, que, que mi carácter es muy, muy enojoso. Ajá. Muy, yo era muy de, no me gusta lo tío. Sí. Si no les gusta, pues con mucho gusto me voy. Está bueno, me voy. O sea, que me quiere, me tiene aquí. Ajá. ¿Verdad? Y Dios trató conmigo. Y me agarró por donde yo no pudiera salir. Donde a mí me importara tanto que no podía dejar. Y nada, me quedó unas jabonias con el carácter. Y tanto que me acuerdo yo que una vez en el lugar donde yo trabajaba, me hicieron una mala pasada, así de compañerísimos súper especiales que tiene uno, ¿verdad? Ajá. Hicieron tan mala la pasada que tuve que regresarme a mi lugar, sentarme, ver que no podía salir por la puerta y decir, me voy. Sí, así como que... Ya eran sin mí. Ajá. No, me tuve que sentar, me tuve que tratar de calmar y me puse a llorar. Me puse a llorar y le dije, señor, ya entendí. Y él mismo me habló ahí y me dijo, mira, era necesario que vivieras esto de esta manera. Sí. Para que tú te dieras cuenta de quién eras tú. Eso. Qué difícil. Es difícil. Qué difícil porque tus papás te tienen una opinión. Ajá. Tus amigos tienen otra opinión de ti. Y tú tienes otra opinión. Ajá. Entonces, que te metan en un horno de carácter. Sí, es lo más... Es terrible. A Daniel lo metieron en hornos de carácter. Sí. Lo probaron y eso que él era muy político. Ajá. O sea, él era muy bueno para hablar con la gente, pero Daniel fue metido en un horno de carácter. Le dijeron, niega a Dios. Correcto. Y adórale a él. Y él no se escucha en ningún momento de la Biblia que él venga y les diga, no, son unas aquí, quítense, váyanse. No es como Jeremías, los voy a fundir en fuego. Sí, correcto. Y no es como Ezequiel que les dice, van a quedar en un hoyo atrapados. No, no, sino que simplemente dice, ah, bueno, está bien. Al día siguiente abrió la ventana y cada uno se puso a abrir. Entonces, uno se hubiera peleado con el jefe. Hubiera ido a los recursos humanos a quejarse de que te están obligando, ¿verdad? Ajá. Entonces, Daniel era un ejemplo a seguir en lo político que él era para hablar. Una persona bastante fina, formada en su carácter. Un preso de guerra. Ajá. Fíjate que yo tengo aquí una nota muy interesante. Me impactó un poquito. Y dice, el prudente en el tiempo malo calla. Ajá, correcto. Fíjate. Entonces, si somos prudentes y callamos en un tiempo malo, que es probablemente el de un word. Ajá. Porque, en tu caso, lo que tú contabas, podías haberte bajado. Sí, que no miren. ¿Qué hiciste? No, me bajé. Y, o sea, eso es lo bonito, cabal. Por eso, es muy bonito eso que escribiste. Porque, ¿entendés? Porque yo, o sea, uno realmente se conoce. A ver, la persona que uno no se conoce, no se conoce cómo es, cuáles son los deseos, cuál es la intención que muchas veces uno puede tener en el corazón. Y, ¿sabes lo que hice? Porque me dijeron, bajate, bajate. Y me bajé. Me fui a sentar. Entonces, yo dije, ¿qué es lo que está en el mundo? Yo quiero sobresalir. Entonces, te das cuenta. Yo, de verdad, decía, si es que no es de sobresalir, no es de que yo quiera ser el súper guitarrista, que me vienen echándomelo solo. A veces no te ves. Ajá. ¿No te ves? Está bueno. David decía, señor, líbrame de los pecados que aún a mí son ocultos. O sea, él mismo sabía que tenía pecados que él ni siquiera podía ver. Correcto. O sea, uno ni se distingue. Y uno dice, no, no, yo voy bien, voy caminando recto. Uno ni cuenta de que está pecando de otras cosas. O sea, no solo el pecado es ser alcohólico, fumar, ser drogadicto, formicar, este, mal hablar. Mal hablar, mal hablar. Si la envidia fuera tiña, todos tal vez estaríamos teñidos. Sí, teñidos. ¿Verdad? Porque a veces, a mí me pasaba que siempre me he alegrado mucho por los demás. Y decía, no, yo no, yo no tengo ni por qué me envidie ni por qué envidiar. Ajá. Siempre me sentí muy contenta y satisfecha de mí. Pero un día Dios me hizo ver que yo se envidiaba. Y pensaba yo, no, eso no, eso en mí no está. No, porque realmente eso, eso no. Ajá. No, sus colegas, qué bueno, la colega que subió, pues ya estoy. Ajá. Me di cuenta un día que estaba llorando y decía, pero ¿por qué a él si lo dejan y a mí no? Correcto. Qué envidia. Qué envidia. Es tan sencillo. Es tan sencillo. Y cualquiera hubiera dicho que era nada más una molestia porque a otros le habían dado lo que era mío, una injusticia. Sí. ¿Qué te parece? No, yo sabes, la mente va a que el hombre es injusticia. Entonces uno dice, sí, te voy a hablar porque eso no es justo. Y uno se cree como que justo, ¿verdad? No es así. La verdad es que todo en la vida va en un proceso y va en un camino y es donde uno aprende a madurar. Uno aprende a cuándo hablar. A veces yo siempre pensaba, estábamos a ver con mi mamá sobre los temperamentos. Y a veces un pastor nos enseñaba y nos decía que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Y yo me pregunté cuál será el carácter de Cristo. Y en la vida pude, o sea, pude ver un carácter en el cual era una persona equilibrada. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo, ahí dice que airarse porque cuando estuvo en el templo y vio todo eso, se airó, pero no pecó. Entonces, ¿y sabía cuándo le hacían preguntas? Calladito. 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 Entonces, a veces toda la formación que nos lleva es para que nosotros tengamos el carácter de Cristo, para que nosotros sepamos en qué momento podemos hablar y poder ser de bendición, poder dar palabras de aliento y de motivación. Y cuándo realmente mejor. Calladito te ves más bonito. Sí, correcto. Mejor callo y porque a veces uno, de tanto que habla, a veces uno hace las cosas mal o dice las cosas mal. Claro, claro. Prudente es el que calla. Sí, correcto. En el tiempo. En el tiempo, correcto. Pasando en otro orden de Daniel, toquemos algo que a todos les da interés. Las finales. Sí. A ver, ¿qué pensaste de las finanzas? Las finanzas es uno de los más grandes hornos, se podría decir, en las cuales la mayoría de personas pasa por el simple hecho de que como hijos de Dios, todas las personas, debemos de aprender a ser buenos administradores. Dios tiene todas las bendiciones para nosotros, tiene un montón de cosas que a veces proveedores, daño sobre nosotros, pero mi papá siempre me explicaba, es que mi papá decía, es que a veces Dios es tan inteligente, tan bueno, tan sabio, conoce los deseos, que él a veces nos mira como niños, porque a veces si nos diera tanto, siento que algunos nos perderíamos porque no tenemos esa madurez, pues no tenemos para poder administrar, entonces mi papá decía, no puedo venir a un niño de 5 o 7 años, y dice, ya te voy a regalar un Mercedes, ¿qué va a hacer con un Mercedes? Se va a montar, lo va a llenar de tortillas, lo va a llenar de comida, porque no entiende, no está en una capacidad de entender tanto, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una de las pruebas, mucha gente, pero ¿por qué a mí me estás buscando? ¿Por qué yo tengo ese? Y a veces Dios nos está enseñando, es decir, a mí me está aprendiendo a administrar, que no te puedo dar tantas cosas porque si no le estás haciendo. No, y mira, ya te fijaste que ahí lo que estás diciendo, muchas veces sucede que hay personas que piensan que teniendo, van a ser aceptadas. Correcto. Ese es otro caminito de la prosperidad, ¿verdad? Correcto, ajá. Entonces empiezan así como que buscando a cualquier costa, tener algo para poder ser aceptado, para poder entrar a un círculo, y a veces ahí es donde viene como que la fachada, ¿verdad? Y ahí es donde la gente se pierde porque realmente no son lo que realmente son. A veces parte del carácter o parte de una formación es mostrar una identidad. Porque cuando uno muestra una identidad de qué es lo que uno es, o en dónde está uno parado, o qué es lo que uno está haciendo, uno sabe hacia dónde va a llegar. Y sabe que yo, bueno, señor, yo sé que yo voy a tener mucho, yo sé que hacia dónde yo voy. Entonces, dicen, entonces yo sé que tengo que pasar por esto, porque me están formando. Es una formación. Es una formación, me están formando hacia dónde yo voy a ir o hacia dónde yo voy a llegar. David era el que decía, señor, no me des tanto que me olvide de ti. Sí, correcto. Y tampoco que llegue a renegarte. Ajá. A renear de ti, de tu nombre, ¿verdad? De ti, de ti, de ti. Escuchen, estamos mal, no tengo nada, ¿verdad? Y todo, sí, para tener ese equilibrio. Mira, Daniel siendo un hombre rehén de guerra. Ajá. Estamos hablando de que él pasó hornos, no solo pasó el horno, siete veces calentado. Ajá. Que es un horno donde lo metieron. Sí, correcto. Lo que fue rehén de guerra. Imagínate que sentía, que pensaba despojado. Gracias a Dios lo jalaron al palacio, ¿verdad? La bendición del Señor fue que lo jalaron al palacio y lo tuvieron ahí. Pero habemos muchos en este momento, en este tiempo, que hemos sido amarrados de man y amarrados de pie. Y metidos al horno. ¿Y sabes por qué? Porque ahora resulta que hay tanta facilidad para que tú te endeudes. Correcto. Tú te puedes equivocar profundamente en tu vida. Agarrando una deuda. Mira, es tan sencillo endeudarse, al menos en nuestro país, no hay una ley que regule al usurero. Oh, correcto. Porque en realidad es ser usurero. Prestar dinero es ser usurero a interés. Sí, a interés. Muchas personas ignoran, y sobre todo los jóvenes, ignoran de que al sacar una tarjeta de crédito, un plastiquito que le da poder para poder venir y comprar lo que necesite. Entonces viene a dar el plastiquito y pasa el plástico y pasa el plástico y pasa el plástico. ¿Y qué pasa al final? O sea, gana su salario como la tarjeta ya la pasó. O sea, tiene tres meses de estar trabajando. Correcto. Gana su salario, paga lo que tenía que pagar y le dieron una tarjeta porque ya está laborando. Las tarjetas ahora no verifican que tú tengas un año de estabilidad laboral. Bueno, te tenemos una tarjeta y te la llevan, dame tu DPI aquí y ahí está. Aparte, venís, gastas, usa la tarjeta. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo que vas a hacer al final de mes cuando te paga? ¿Cuándo? ¿Tengo que pagar la tarjeta? Sí, la U, el carro, el colegio, el colegio de mis hijos, la casa, el agua, la luz. ¿Qué es lo que pasa a la tarjeta? Entonces incurren en pagarlo, pagaste lo de la tarjeta pero incurres en que lo que tenías que pagar con tu efectivo lo pagas a la tarjeta. Y luego de pagarlo a la tarjeta vienes, lo agarras y entonces metes la tarjeta para pagar lo que era básico. Entonces ya te metiste un gran día. No, pero el otro mes me arreglo. Y entonces el otro mes ya pagaste la tarjeta, como no pagaste todo lo que te gastaste porque solo prestaste dos mil más, resultó que la tarjeta te cobró y eso es lo que no te dicen. Cuando estás firmado te dicen, no, es el 4%, el 4% de interés sobre un saldo que no se paga en contado. Pero ellos no te dicen que te están cobrando aproximadamente el 45% de interés. Si tú debes mil, debes mil y quinientos. Si tú no pagas en la fecha que es porque te dicen, le vamos a dar hasta 70 meses para pagar. ¿Cuántos son 70 meses? ¿Cuántos 24 caben en 70? Son como 7 años. ¿Te das cuenta? Entonces te dicen, 70 meses para pagar. Ah, sí, tengo 70 meses para pagar, pero no sabes que de mil estás pagando mil y quinientos. ¿Es usurero o no es usurero el negocio? Tremendamente usurero. ¿Qué hicieron con la persona? Ahora te voy a explicar. Cuando esta persona agarró el dinero que tenía que pagar de luz, agua, teléfono, colegio, lo metió a la tarjeta, no pagó todo el saldo, el siguiente mes la tarjeta le va a cobrar el saldo. Correcto. Y no va a estar resolvente porque le debe todavía a lo demás. Entonces va a pagar la tarjeta para que no lo estén llamando. Porque el señor de colegio, los de la luz a los dos meses te corta. Correcto. Claro, no anda con brincos a los dos meses te corta. Entonces ya le hice publicidad. Claro, ya le hice publicidad gratis. Entonces, ¿qué pasa? Pagas esta para poder seguir. Correcto. Y empiezas a entrar en una asociación. Mi papá decía, me decía algo, no duerme uno, ¿verdad, mija? No, le dije, ay, cuela, ya me agarró. Sí. O sea, él me lo decía en función de, vamos a ver si usted está enojado, no duerme uno de las deudas, ¿no, mija? No, papá, ya se dio cuenta. Correcto. Y entonces, no duerme. Correcto. Y eso es parte de, como de una inmadurez, ¿verdad? No supiste administrar. Bueno, no supiste administrar. No supiste administrarte por primera instancia. Segundo, te llevaron cautivo. Correcto. Entonces, clavo. Entonces, clavo y no vas a salir de ese problema. No sales de ese problema sacando otra deuda. Sí, no. No vas a salir de ese problema siguiendo con la tarjeta. Correcto. Entonces, pueda que tú agarres la tarjeta y digas, no, ya sé, voy a ir al banco. Miren, es que me metí una deuda de la tarjeta, pues, aquí están 10 mil que sales. Entonces, ya debes más. Entonces, pagas la tarjeta, pero no la entregas, pero solo la vas a usar para la gasolina, nada más. Y entonces, cuando sientes, hiciste una bola. Hay mucha gente que nos está viendo ahora que está bajo esa bola enorme de miedo. Correcto. Es una bola espantosa. No va a parar la bola. No se va a hacer chiquita. No pagar y dejar que te llamen todos los días. No se va a chiquitar. De todas maneras, vas a seguir creciendo. Vas a sacar un préstamo aquí. Entonces, vas a verte en la situación de que abrís un hoyo para tapar el otro y abrís el otro para tapar el otro. Y cuando sentís, estás en una bola de nieve y estás angustiado porque tu prestigio está corriendo riesgo, peligro. Y están a punto de dejarte desprestigiado delante de tu familia, delante de tu trabajo, delante de todo. Porque ahora los usureros mandan cartas a los trabajos a tu jefe. Sí. Ya. Entonces, está esclavizado. Esta persona está esclavizada ahora. ¿Y sabes por qué? Porque cuando recibió su salario, no lo dió. Correcto. No dio primicia. No dio primicia. No ofrendó. Entonces, eso le dio todo el privilegio al devorador. Correcto. De poder agarrar y sacar. De venir y agarrar. De venir y agarrar. Entonces, si tú estás en esa situación, no importa la deuda, del tamaño que sea, saca tu diezmo. Lo pones delante de tu autoridad en tu iglesia. Si no tienes iglesia, yo te voy a explicar al final del programa cómo conseguir una iglesia. Pero tú puedes agarrar ese diezmo. Es el 10% de todos tus ingresos y los pones delante de una autoridad de Dios. Correcto. Cuando ya lo haces, el único que puede detener al devorador es Dios. Correcto. Y con el diezmo. Así es. Mucha gente ora y dice, tenemos al devorador de la sinastra. Correcto. Diez más hermano. Diez más amigo. Eso. Ajá. No, no diezmo. Diez más. Sí. Cerrarle la boca al devorador y diez más. Así de sencillo. Da tu primicia para que entonces él te sobreabunde en todas tus cosechas. Y todas tus cosechas son salarios. Así es. Sí. A mí no se me olvida una experiencia que viví, Juanma. Ajá. Fíjate que yo quería comprarme algo muy, muy grande. Y en mi trabajo, pues yo hice las cuentas y dije, si me sacrifico aquí, me sacrifico aquí, me sacrifico aquí, lo puedo comprar. Pero tenía mucha altura. Y mi mamá me había dicho que me apoyaba y toda la cuestión. Pero Dios me preguntó y me dijo, ¿quieres en realidad lo que quieres? Sí, le dije, sí, lo quiero. Entonces, ¿estás segura que vas a pagar por ello? Sí, entonces quiero que honres a madre y padre. Ok, y dije así como, bueno, está bien. Yo vengo de una familia que se divorciaron mis papás. Ajá. Y realmente conquistar el corazón de mi papá y que él se acercara a mí, a mí me gustó mucho. Correcto. Porque él se fue y se fue muy lejos. Entonces encima la distancia y todo, es una ausencia de papá enorme. Mira, la orden del Señor fue tan sencilla. Honra a padre y madre. Yo le dije, sí, sí, señor, quiero honrar a padre y madre. Me recuerdo que yo andaba en otro país, en la subsidiaria de mi empresa, y me mandó a llamar mi jefa. Cuando me mandó a llamar mi jefa, me dijo, venga, Gloria, siéntese, por favor, quiero platicar con usted. Ok, sí, cuéntame. Mire, fíjese que hemos estado revisando su salario y nos dimos cuenta de que usted está bajo de los salarios que se deben de pagar. Entonces le vamos a hacer un ajuste a su salario para incrementarlo. Porque usted no debe de ganar eso. Su nivel es este y su salario debería ser este. Este está en el nivel de abajo. Hubo un error, lo vamos a enmendar y le vamos a pagar esto. Mira, yo ahorita pensando, lo pude haberle reclamado ahora a mi indemnijan, todo lo que no me habían pagado. Sí, correcto. No, ¿sabes qué pasó? Bueno, me pagaron una mitad más de lo que yo iba a ganar. Casi duplicado el salario. Y el Señor solo me había dicho, honra a padre y madre. Fíjate, entonces yo pude hacer el negocio que quería, me lo disfruté tanto, honré a mi mamá, honré a mi papá, hasta el día que fallece mi papá lo honré. Y espero poder hacerlo con mi mamá. Pero otra promesa que Dios tiene para ti es honra a padre y madre. Sí, eso es vital. Si los honras, prosperas. 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 Y si estás empantanado en una deuda, ok, bueno, ya tengo la tarjeta topada, ¿ahora qué hago? Dígame, pido un milagro, honro a mi papá y a mi mamá. No, lo que tienes que hacer es agarrar una tijera, cortar la tarjeta en dos, tirarla a la basura, ir con un banco y pedirles un préstamo y decirles que ya tiraste la tarjeta. Te dan un préstamo con una cuota que realmente puedas pagar y con eso vas a pagar tu tarjeta. ¿Sí? Si los de la tarjeta te dicen, no aceptamos negociaciones, usted nos tiene que pagar todo. No, no es cierto, no es cierto. La tarjeta está en la obligación a recibir un convenio de pagos contigo. Si no lo quieren hacer, a los dos meses ya estás bloqueado de intereses y se tiene que hacer un documento donde tú te comprometes a pagarle y el banco puede pagarle porque la tarjeta probablemente te cobre más del 25 a 40% de intereses, dependiendo la tarjeta que sea. Y el banco pues te cobra tal vez 23 o 28% de interés de lo que prestaste y tú vas a poder salir de esa jaula, de esa esclavitud, de donde te metiste, de donde estás atrapado, maniatado, con los pies atados, donde no puedes ni hacer nada. Pero una cosa sí te hace seguro y es que tienes que clamar. Así es. ¿Cómo clamás? Sí, la verdad es de que poder pedirle a Dios realmente que nos saque, que nos quite a veces las vendas que nosotros tenemos de querer meternos a más y a más y a más y como tú decías de no poder salir de eso, ¿verdad? Porque es algo que realmente a muchas personas nos está atacando mucho es las finanzas y por eso hablamos y mucha gente dice que en Guatemala no hay dinero y que hay problemas. Yo miro que la gente sí tiene dinero y que Guatemala... Hay dinero para pagar, pero está mal el orden. Eso, correcto. Porque dice, ah no, yo tengo dinero para pagar. No hombre, ahorremos primero y después gastemos. Ajá, y es lo que el guatemalteco no sabe hacer o no, le gusta gastar, 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 gastar y hasta después tienen que pronándose los dedos. O sea, no tenemos esa como inteligencia o sabiduría de decirle, señor, ayúdanme a ver en qué tengo que invertir y si me voy a poder dar un gustito porque para eso Dios igual también le da a uno. Pero es el saber, conocer el tiempo, ahorita puedo gastar, ahorita no, ahorita voy a ahorrar, voy a hacer esto, me voy a servir para esto. O sea, el saber, el aprender y uno nunca va a poder pasar penas porque Dios le da a uno como que la sabiduría para poder uno seguir adelante, para poder uno que le abunden las finanzas. Y por lo mismo lo que tú decías, el ofrendar y el diezmar es tan importante porque eso es lo que nos abre. Tú sabes que Moisés, no Abraham, perdón, Abraham, vio al rey de Salernos, vio a Melquisedec y lo reconoció también. Y estamos hablando que Abraham de dónde venía, o sea, Abraham no venía de, soy hijo de Dios toda la vida, no, él venía de otro lado. Sí, correcto, de otro lado. Y él lo supo reconocer de tal manera que dice que Abraham le dio el diezmo de todos. Correcto. Tú no le das el diezmo, tú no le das una ofrenda a alguien más bajo. Correcto. Tú se la das a alguien más alto. A alguien más alto, a alguien que lo reconoce. Y aquí, en este caso, el más alto es Dios. Correcto. Y aquí hay que honrar con nuestro ofrenda. A veces la gente piensa, ah, voy a ofrendar lo que tengo aquí, va, unos pichitos también, lo que salga, cabal. Ajá, y mejor si no salen de 50. Ajá, mejor si no, cabal, y ahí no se vaya a apretar. Y uno, o sea, para mí, el diezmo de la ofrenda es honrar a alguien. Honra a Dios. Honra. Igual cuando la gente a veces iba con los profetas, todo eso era parte de una cultura, ¿verdad? Cada vez que iba, llevaban una ofrenda. O sea, siempre era de ofrendar, siempre de dar algo. O sea, el poder, por eso la Biblia dice, mejor dar, ¿verdad? Mejor dar que recibir. Entonces, era la actitud siempre de dar. Y eso es lo que muchas veces algunos no tienen, porque muchos dicen, menos si doy, después no voy a tener para mañana, o si doy. Y entonces, desde ahí podemos ver que Dios mira a su pueblo, a la gente, que no aprende a dar, porque no lo saben honrar. Entonces dice, ¿me puedo darle más a alguien si él no me honra a mí? Con algo que para todos es difícil. O sea, las finanzas, los tenemos que decir, ay, no, yo daré esto. Bueno, las finanzas son difícil, difícil, difícil soltarte. Es que, ¿sabes una cosa? Que el dinero es vida. Sí, correcto. Tú sabías que el dinero es vida. Correcto. Para las personas, dar tu dinero es dar tu vida. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque el dinero te sirve para comprar alimento, el dinero te sirve para comprarte vestido, para comprarte calzado. Entonces, al momento que tú vienes y le das a alguien tu dinero, estás dándole tu vida. Correcto. Estás dándole tu vida, estás dándole tu aliento. Como cuando antes, pues, la cosecha de frijol, eso era lo que se convertía después en un vestido, las vacas extras que iban a comprar. O sea, antes que era el truque, ¿verdad? Ajá. Pero, pero ahora el dinero es vida. Ahora no te dan vacas. En el trabajo no se van a pagar una tubaca. Sí, con tubaca. Ahí te vamos a una tubaca. No, sino que te pagan con tu cheque. Ajá. No, te depositan, ya ni lo mira uno porque... Ya ni lo mira uno porque ya solo ping... Entra, va y entra la tarjetita, ya va a pasar la tarjeta, ¿verdad? Correcto. De todos lados. El dinero es vida. Yo creo algo, fíjate que estoy muy agradecida con el sonidista de aquí del canal, que nos puso ese sonido tan lindo de agua, de agua, caminando en un rachuelo. Hay algo que yo estoy viendo en todo esto que hemos platicado. Daniel pasó por muchas pruebas. Daniel es un ejemplo. Yo tengo aquí unas notas. Un ejemplo de negociante. Correcto. Un ejemplo de apartado para Dios, de inteligente, de hombre de fe, un cautivo. Pero, fíjate, él le mostraron hasta el apocalipsis, ¿verdad? Correcto. O sea, ¿qué calidad de hombre era Daniel? ¿Cómo se comportaba él delante de Dios? Era un hombre de oración. De oración. Tú has estado teniendo experiencias de oración. Correcto. ¿Cómo te ha ido con esas experiencias? Ha sido tremendo. Ha sido algo que a la larga uno se va sorprendiendo de lo que Dios puede hacer. Te estoy sincero. Muchos de los jóvenes o los que estamos en una etapa de juventud por lo mismo, de que no hay madurez o de que todos tenemos la mentalidad de disfrutar la vida, de pasarla bien y solo pensar en el momento, nunca pensar en el futuro, nunca pensando en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque no te estoy diciendo, te vas a meter con Dios y es de que ya no vas a ir ni al cine ni a nada. O sea, no es eso. Simple y sencillamente es de que cuando Dios te va a llevar a otros niveles, te mete en pruebas, en dificultades, con tal de sacar lo que él sabe si no tiene, porque eso no está pagado. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo a veces podía, yo hijo de pastor, tocando en la iglesia, llegaba a la iglesia, pero hasta ahí. A veces que un evangelio, un cristiano, lai. Pasándola de la manera más tranquila. Pero cuando te das cuenta de que hay cosas más, y es donde uno lee la Biblia y yo no entendí. Que Jesús dijo, bueno, ustedes van a hacer mayores cosas en mi nombre. Y yo me quedé así como que no las hemos visto algunos, porque otros sí. Entonces, ahí es donde es parte de que uno decir, Señor, yo me voy a meter, quiero llegar a otro nivel, quiero algo más. Y ha sido unas experiencias tremendas, ha sido experiencias de estar orando, de estar clamando, de, Señor, me acaba de pasar algo que a mí me sorprendió. Yo estaba orando por alguien, orando, 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 clamando. Y empecé, yo empecé a sentir como que yo empecé a declarar palabras sobre un país. Como que cosas que se están levantando en un país, con las palabras que vienen de parte de Dios, uno las rompe. Claro. Y en oración. Y fue tanta conmoción, o sea, fue tanto que yo me puse a temblar, mis manos temblaban, porque era impresionante la manera en que yo me levanté, me puse a temblar, primero de cabeza del enemigo como si quiere desviarte, porque a mí me agarró como un miedo en ese momento, porque me dictaron un número de teléfono de otro país. Ah, sí. Literalmente así me dijo, sentí una voz, apunta este número, tal, 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 tal. Yo me quedé yo así, Dios mío, y empecé a notar, estaba orando, y me dieron, yo nomás diría, ¿cuál serán los otros tres, cuatro números? Son tal, tal, tal. Apunté, y son cosas que uno dice, no puede ser, o sea, a veces uno se puede confundir, a veces uno dice, bueno, me emocioné, cuando te vas dando cuenta de las cosas que Dios va haciendo, uno dice, yo llamé, y fue algo impresionante. ¿Llamaste al número? Llamé al número. ¿Y quién me contestó? Llamé a una persona, pero se cortaba la comunicación, por lo que acabamos viviendo en esa guerra espiritual, en esa lucha en la que nos metimos y estábamos a llorar, pero sí existe, o sea, ese número existe, me contestó esa persona y yo le hablaba y lo llamaba, le mandaba un mensaje, pensando en cabal, viendo el territorio, cabal el territorio por el que Dios estaba orando. Ah, ya, qué tremendo. Era cabalito el territorio por el cual Dios estaba orando, entonces es algo así impresionante que uno dice, cosas que uno, a veces a muchos jóvenes dirán, ah, qué aburrido, a ver, a lo mejor ibas echando mi partido, ver mi película, salir a comer, pero la verdad como le agarras pasión cuando te logras meter, cuando ya vas subiendo a otro nivel, que Dios te va madurando, que Dios te pase un proceso porque sabes de dónde vas y no logras disfrutar. Y a todas las personas les digo a jóvenes, o sea, eso se disfruta, no es de que sea algo obligatorio, que tengas que orar, a eso yo no entiendo por qué la gente dice, qué aburrido orar, o decirte, yo no entiendo algunas cosas que yo digo, por qué pensarán eso, la gente dice, eh, 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 para, para, ¿cómo se llama?, para ser un gran siervo de Dios, hay mucho sacrificio, ¿cómo puede ser algún sacrificio? No, yo pienso que es un gusto, sacrificio para alguien que no, no lo ha entendido. Eso, así es, o sea, eso es lo que yo no es decir, un sacrificio, yo digo, ay, qué sacrificado el hombre, ahí está predicando y pasaba, eso no debía hacer algo, o sea, es teniendo relación con Dios. Estás teniendo una relación con Dios, exacto. O sea, es como una novia o un novio. O sea, no va a decir, ay, qué sacrificado, yo la voy a ver. ¿Quieres sacrificio el novio? Sí, no. No, hombre, eso es mentira. Un novio va a lloviendo, haya tráfico, uno, ahí voy, aquí la voy a ir a ver. Porque es una pasión. Entonces, en buscar de Dios, muchos jóvenes dirán, la que sacrificó, qué aburrido. Es porque realmente falta un proceso de madurez. Entonces, es porque falta meterte a ese proceso donde ya a usted le vas a ganar un gusto. Y por eso a veces se afligen, ¿no? No, no, hombre, seguí ahí, seguí esperando. Yo era igual, yo ya no. Pero los procesos, se van metiendo y Dios te va metiendo y Dios te va metiendo. Se van metiendo en hornos, va saliendo y vas te dando cuenta que vas cada vez madurando, madurando, ¿verdad? Fíjate que cosas empiezan a pasar cuando tú te empiezas a orar. Correcto. Cosas empiezan a pasar cuando tú te empiezas a ser convocado. Así es. No, son muchos los que quieren, pero pocos son los escogidos. Correcto. Son pocos aquellos que realmente Dios ha llamado. Así es. No significa que tú estás fuera de eso. Ah, sí. La pregunta es, ¿quieres estar adentro de eso? Porque a mí me pasaba hace poco, fíjate, Juanma, una experiencia cortita, ahorita de último. Me pasó que el Señor empezó a convocar otra vez en oración. Él me llama y empiezo yo pues a tener intimidad con Él. Correcto. Intimidad con Él. Él para mí es mi amado. Él para mí es especial. Qué malo, correcto. Sí, señor. Correcto. Lo amo. Eso es la verdad. Sí. Para Él son mis ojos, para Él son mi amanecer. Sí. Sí. Realmente, ¿sabes por qué? Porque me ha permitido vivir experiencias maravillosas con Él. Me ha permitido vivirlo, amarlo. Él ha sido lindo conmigo, ha sido galante, ¿verdad? Correcto. Se ha ocupado de mí, de mis cosas. Correcto. Se ocupa por decirme, mira, te enfermaste de tal cosa. Sí, ajá. Y entonces me quedo yo, ah, ¿eso tengo? Sí. Y yo, bueno, vamos a comparar un medicamento para eso y cabal, hasta eso, hasta eso. Es más correcto. Me dijo, yo tenía un problema en el estufo. Ajá. Me dijo, tú lo que tienes es un problema de que comiste en la calle y tenés animalito. Pero Él me dijo hasta el nombre. Hasta el nombre, ala. Entonces me levanté, me fui a la farmacia, pedí el medicamento para esos animalitos. Nipis. Ala, ala. Y yo no lo estaba preguntando. Correcto. Cuando Él se encarga de ti, se encarga de ti. Sí. Cosas pasan. Así es. En Daniel 9.23, ya para cerrar, dice que bajó el ángel Gabriel, cuando Daniel estaba orando. Orando, correcto. Daniel estaba apasionado por Dios. Él se encaba, yo no me lo puedo imaginar cómo abría esta ventana. Correcto. Y, Padre, bueno que estás en el cielo, te amo, aquí estoy. ¿En qué estábamos hablando del gobierno? Bueno, y mira, y entonces si queda presidente tal, ¿qué va a pasar? Y el señor, me imagino que le decía, si queda el rey de Persia, va a pasar que los advivios esto. Y pero si queda Nabu, va a pasar esto. Entonces yo me imagino que a Daniel, como era tan sabio, y entonces de seguro le contaba, porque hay partes donde la Biblia dice que a Salomón le preguntaban hasta las cosas de ciencia más ocultas. Y él las contestaba. Imagínate que platicaba con Daniel. Daniel era científico. Sí, de todo. Ya, y entonces le decía, mira, pero Padre, yo he visto a la oruga, que si le abro las alas, y a mi abuela no, sino que ella tiene que romperla. Tiene que romperla. Y por esto y esto le decía, al Señor me imagino yo. Bajó el ángel Gabriel, una calidad de ángeles de rango de los más altos, de los que Dios envía a el profeta, pues, el que lleva los edictos, el que hace a los profetas, es el ángel Gabriel, y le dice, me mandaron para darte sabiduría y entendimiento. ¿Te recuerdas tú, no sé si tienes la imagen en tu cabeza, de cuando la reina decía, te nombro... Sí, correcto. ...cobiero de la corte. Ajá, ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, uno, sí, milor, algo así, o dama de la corte. Sí, milor, ¿verdad? Entonces, ¿será que lo nombraron a la corte? ¿Será que Dios puede bajar y hablarnos a nosotros y decirnos, mira, la solución que yo encuentro para ti es que tu salud necesita esto, la solución que yo encuentro para ti es que tu economía, y te voy a abrir las puertas, ya sé que metiste la pata acá, tienes que madurar y enfrentar esa deuda, pero te voy a abrir las puertas en tal banco para que te apoyen, te voy a dar un ingenio para que no, aguantate ahí, ahí quédate con esa cuenta, yo te voy a mandar negocios, pero tienes que hacer esto, o te voy a enseñar lo de la universidad, yo no entiendo física, no me sale el problema, pero yo te lo voy a enseñar, y él enseñártelo, él te va a abrir las puertas, a ti te dio un número, imagínate, me muero de la curiosidad de que me contés la próxima semana, ¿qué pasó con el número? ¿verdad? porque por algún motivo te lo dieron, pero Dios puede abrirte las puertas, yo creo, yo quisiera que le des un mensaje a las personas que nos están viendo, para que puedan comprender que acercarte a Dios no es algo aburrido, acercarte a Dios es un manantial de agua viva que puede revivir tu vida, un manantial de agua viva que te puede matar la sed, si estás cansado del aburrimiento, ya no le hayas mucho sentido a tus días, trabajas un montón y es solo para pagar, trabajas un montón todos los días y solo llegas a dormir a la casa y al día siguiente otra vez trabajo, yo quiero decirte que Jesús te puede ayudar, que lo único que tienes que hacer es reconocer en tu corazón que tú has pecado y has cometido errores serios delante de Él, arrepentirte de esos pecados que tú has cometido, cualquiera que fuera el pecado y venir delante de Dios y decirle que te arrepientes, que lo reconoces como tu Señor y Salvador a Jesucristo y Él puede salvar tu vida, Él puede ayudarte con tu empresa si estás a punto de quebrar, Él puede ayudarte con tu negocio sencillo del tamaño que sea para que te sobreabunde y te alcance para pagar la casa, el agua, la renta, para pagarle el colegio a los patojos, para comprarle un par de zapatos a tus hijos, incluso para los frijoles o para los alimentos que necesitas y si estás en otro país, el metro tal vez ya no tienes, sientes que te ahogas o que ya no hay trabajo, el mundo está muy raro y ya no hay, yo creo que Jesús te puede ayudar, Jesús te puede ayudar para darte las pistas que necesitas y todas esas ideas que tú le has estado pidiendo, si estás en la universidad y crees que vas a fracasar, no, no te rindas, mejor ponte a orar delante de Él, arrepiéntete de todo corazón y acéptalo como tu Salvador, Él te puede ayudar, Juanma nos despides con la oración de fe para que explicarles cómo se puede hacer, cómo lograrlo. La verdad es importante saber y reconocer que este es un tiempo donde a muchos se nos van a empezar a abrir puertas, a muchos de los que queremos entrar a otra dimensión, entrar a algo nuevo, algo de parte de Dios, se nos van a abrir las puertas y yo escuché una prédica sobre las puertas y esa prédica sobre las puertas era bien interesante porque decían, a veces cuando nos hablan de las puertas, nos hablan de las puertas enormes, las puertas grandes, hay muchas veces pensamos que los portones grandes, yo escuchaba esa prédica y decía, a veces pensamos que las puertas grandes son oportunidades grandes y a veces los podemos ver de otra manera, que a veces las puertas grandes para muchos es de que muchos pueden entrar en esas puertas grandes, pero a veces se van a empezar a abrir puertas que para muchos son pequeñas, pero que detrás de esas puertas pequeñas hay cosas grandes, es como la puerta grande para estudiar y todo el mundo entra en esa puerta, va desde primero, segundo, tercero, pero cada vez que va subiendo la puerta se hace más pequeña, ya todos no llegan a la universidad, ya todos ya no siguen una licenciatura, las puertas están siendo más estrechas, solo los que logran pasar por esa puerta, son los que van a alcanzar lo que hay detrás de esa puerta, entonces es un tiempo para que sepas de que tal vez las puertas, por muy pequeña que sea, lo que hay detrás va a ser algo grande porque solo los valientes, los que se meten, arrebatan las cosas del cielo, arrebatan las cosas del reino, así que oramos en esta noche para pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos pase por los procesos que muchas veces nos cuesta, que a unos a veces no les gustará, pero que son necesarios para lo que viene, porque lo que viene es grande. Padre en esta noche te damos gracias Señor por tu presencia Señor que está con nosotros Señor, te pedimos que todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo Señor, se les abran las puertas Señor, puertas de bendición, puertas Señor en las cuales ellos van a cruzar Señor y va a ser un tiempo nuevo para sus vidas, para su familia Dios, declaramos Señor en este tiempo Señor que se nos abren las puertas Señor y que tu presencia y tu gloria nos guiará, que tu presencia Señor nos dará sabiduría y entraremos a esa etapa de madurez Señor y vamos a abrir puertas y vamos a ser nosotros canales Dios para poder abrirle las puertas a otras personas que tal vez están cegadas y que tal vez piensan que no pueden Dios, nosotros vamos a hacer ese medio Señor, ese canal en el cual le vamos a enseñar a la gente que ellos tienen que cruzar por esas puertas, te damos gracias Señor por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en Guatemala y en las naciones Dios, gracias porque empezarás a abrir las puertas Señor te empezarán a abrir las puertas Señor para un negocio nuevo, te empezarán a abrir las puertas Señor para un empleo nuevo, te empezarán a abrir las puertas Señor para un mejor salario, te empezarán a abrir las puertas Señor para que nuestra familia entre Señor a tu casa y podamos sentir paz, seguridad, gracias Señor porque esas puertas en este tiempo se están abriendo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, bueno muchas gracias Juan Manuel por esa oración tan preciosa, si tú la hiciste por favor háznoslo saber, queremos orar por ti, puedes llamarnos al 22 54 15 90 o al 52 63 93 48, también nos puedes suscribir a info arroba www.dimension7.tv, es un gusto para nosotros haber entrado a tu hogar, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estés viendo, te esperamos siempre aquí en www.dimension7.tv contáctanos, va a ser un gusto estar contigo, poderte platicar, poder contar tu experiencia de pasar a través de las puertas, buenas noches.